Con el apoyo de CineTube.es Hay películas, incluso de la propia Pixar, como por ejemplo Ratatouille, que por supuesto que pueden gustar a grandes y pequeños, pero no ofrecen un nivel de lectura más maduro del de la propia peripecia y una pequeña moraleja. Toy Story 3 representa perfectamente el término para toda la familia. Una película que no se centra simplemente en contentar a los más pequeños, sino que ofrece diferentes capas para los que quieran y sepan ver más allá. Nos enfrentamos a una película sobre la vejez, el rencor, la envidia y la amistad. Si cambiamos a unos juguetes que nadie usa por un grupo de ancianos y una guardería por un asilo, ahí lo tenemos. A partir de aquí podéis ver la película y atar cabos. ¿Quién podría poner cara de crítico bohemio y llenarme la boca diciendo que esta es la mejor película de la saga? Sería un inepto. Posiblemente supere a la segunda parte, pero se queda a un nivel parejo de la primera, considerada el padrino del cine de animación. No menos destacable es el cortometraje que se incluye al principio de la película. Toda una reflexión sobre lo nuevo y lo tradicional, y de cómo tanto lo uno como lo otro no es más que una extensión de lo mismo. El arte al fin y al cabo. Quién es lo mismo. Todo lo que han visto es obra de un especialista. No lo intenten en sus casas.